Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. ¡Escuchen! Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. ¡Eres mi protector! llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. de mí, de mí soy más fuerte, seré con poder del Señor. Eres mi protector, eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. Eres mi protector, eres mi protector, eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Dice la parábola que otra parte de la semilla cayó entre espinos y que cuando estos espinos crecieron ahogaron a la semilla y la semilla muere. ¿Pero qué nos dice el Señor en el mismo capítulo 13 del Evangelio según San Mateo respecto a estos, a este tipo de terreno? Pues estos espinos representan los afanes por este siglo, los afanes de este mundo, el amor al dinero. Muchas veces nos preocupa o nos preocupa más el qué vamos a comer, qué vamos a vestir, quiero acumular riquezas, qué herencia le voy a dejar a mis hijos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos centrarnos en servirle al Señor, en obedecer su palabra, en cultivar esa parte espiritual. Porque todas las demás cosas van a ser añadidas y el Señor se va a ocupar de nuestras necesidades. El dinero no es malo, el dinero de hecho sirve también para expandir el Evangelio de Dios. Pero, ¿qué dice también la palabra? Que donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Entonces lo que está mal es el amor al dinero, la avaricia. Que nos dejemos desenfocar por todo lo que este mundo nos ofrece y sus afanes. Eso sí es lo que está mal. El Señor quiere una iglesia santa, el Señor quiere una iglesia apartada solo para Él, cuyo centro, cuyo tesoro sea nada más Cristo Jesús y su reino. Dios te bendiga. 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 Prefiero a Cristo y solo a Él, que lo que este mundo da. Más bello y sublime que flor matinal, mejor que la miel que destina el panal. Jesús, satisfacer de mi alma el clamor, prefiero seguirte donde tengas perdón. Antes que ser rey de los niños mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él, que lo que este mundo da. La verdadera vida no tiene nada que ver con lo que se posee. Nuestro versículo clave de hoy en Mateo 13.7 Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13.7 En este subtema 3, la palabra de Dios frente a los que enseñan el evangelio de la prosperidad. La parábola de Jesús subraya la trascendencia de la vida. La vida es mucho más que obtener y poseer cosas materiales. Dios quiere, más bien, que gocemos de una vida plena, completa y equilibrada. Y ha hecho provisión a través de su palabra para que disfrutemos la vida que recibimos de Él. Ellos mezclan la verdad con error. Dios me va a duplicar aquí en la tierra. Pero lo que no se dan cuenta es lo que Jesús dijo. Que debemos de hacer tesoros en el cielo. El versículo clave de Mateo 13.7 Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13.7 Hola, ¿cómo están? Supongo que bien bendecidos por el Señor durante esta semana que ha transcurrido. Y le damos gracias al Señor por ello. Hoy vamos a continuar estudiando la parábola del sembrador y su enseñanza con respecto a los oponentes del evangelio. Hoy nuestro subtema se titula La palabra de Dios frente a los que enseñan el evangelio de la prosperidad. Vamos a estudiar nuevamente, vamos a leer nuevamente el evangelio según San Mateo, los versículos 13.1 al 7. En donde nos habla de la parábola del sembrador. Y esta lectura dice de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta es la porción que hoy vamos a estudiar. Y en esta ocasión nosotros también vamos a memorizar el versículo 7 de este pasaje. Ya nuestra hermana Juanita nos va a ayudar a repasarlo para que quede fijo en nuestra mente. Y dice y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Esto es precisamente lo que nosotros vamos a ver que el Señor Jesucristo hace una un énfasis en lo que sucede cuando la palabra de Dios dice cae entre espinos. Él usa esta manera de explicar o de enseñar a través de estas imágenes. Bien, vamos entonces ahora a ver, a introducirnos a nuestro estudio. Pero antes de eso les invito para que vayamos a Dios en una oración. Señor, muchas gracias por este día. Muchas gracias por este privilegio y esta oportunidad que nos das de podernos acercar a tu enseñanza, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás preocupado, Señor, por nuestro crecimiento espiritual y nos conduce, Señor, a través de tu palabra para que podamos entender tus propósitos, tu voluntad. Y todo aquello, Señor, que hace que nuestra vida pueda crecer en ti para que podamos conocerte, amarte y obedecerte más cada día. Señor, pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos dirija. Quédate con nosotros en esta hora, en este momento, aparta de nosotros todo aquello que pudiera no contribuir a lo que tú deseas para nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, las riquezas son una espada de dos filos, de manera que puede ser tan positivo como también negativo, porque aquellos que tienen posesiones pueden colaborar para el apoyo de la iglesia, de los hermanos y de otras necesidades. Sin embargo, son motivo para olvidarse de los compromisos con Dios, porque esos compromisos se convierten en actos más materialistas y se olvidan del verdadero sentido del cristiano. Dijimos que estamos viendo a los opositores del Evangelio de Jesucristo. Hoy vamos a ver el tercer terreno que nos narra la parábola del sembrador y que es el terreno de los espinos, la parte que cayó entre espinos. Dice la semilla bajo los espinos, según Mateo 13, 7. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Jesús explica en el versículo 22 que las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. En el judaísmo se utiliza la imagen refiriéndose sobre el mal. Claro que es más posible hallar un nexo con las riquezas y los negocios que hunden al creyente. Mateo se enfoca a las preocupaciones y a las riquezas que desvían la verdad. Pues en el sermón de la montaña de Mateo 6, 26, el foco es el principio de no servir a dos señores. Por otra parte, lo que los gentiles enfatizan es ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué vestiremos? Contrario a lo que Jesús enseña en Mateo 6, 31 y que dice No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque el corazón centrado en Dios busca primeramente las cosas de arriba y de ahí que las otras cosas, como comer, vestir y demás, Dios proveerá, Él se encargará de eso. Así que no tenemos por qué preocuparnos, por qué afanarnos. Sin embargo, la riqueza como fraude representa el peligro real ahí en las necesidades de la vida. Mateo 6, 25 nos dice, allí nos dice el Señor Jesús Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Porque seguramente está ahí, en ese afán, el seductor de las riquezas Y muchos han de abrazar las riquezas y así ya no hay espacio para Dios De ahí que la codicia, la acumulación de los bienes son primordialmente instrumentos de ahogo para muchos que inician la vida cristiana Son los espinos que ahogan la semilla La seducción o el engaño de las riquezas hacen que poco a poco se vaya desvaneciendo la esencia de la palabra de Dios Los motivos de desvanecer la fe Las preocupaciones de la vida La lucha por la existencia Las privaciones que muchas veces hacen que estemos preocupados por adquirir riquezas para eliminar esas privaciones Las riquezas en sí y los deseos desordenados Se convierten en vitales para algunos que viven con ansiedad de dinero El bienestar hace que los hombres se sientan satisfechos y contentos de sí mismos Les engaña su verdadera situación Les aleja de Dios y la salvación Por ejemplo, Lucas 12.15 nos dice Y luego dijo Tengan cuidado con toda clase de avaricia La vida no se mide por cuanto tiene En esta historia del rico insensato Dijo Luego me pondré cómodo Y me diré a mí mismo Amigo mío ¿Tienes almacenado para muchos años? Relájate Come y bebe y diviértete En ese mismo contexto de las necesidades básicas de la vida El hombre puede sucumbir ante esta situación Dedicar su vida con el afán de obtener dinero a toda costa La reflexión de esta historia es Que el tesoro no es nada Si Dios no está ahí Otra historia es la del joven rico Que se encuentra en Lucas 18 del 18 al 23 Y que nos habla de un líder religioso Y que estaba preocupado por cómo heredar la vida eterna Por lo que se acerca al Señor Jesús Preguntándole qué debe hacer para heredar la vida eterna Y primeramente el Señor le dice ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno Pero para contestar a tu pregunta Tú conoces los mandamientos No cometerás adulterio No cometerás asesinato No robes No des falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y el hombre responde He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven Cuando Jesús oyó su respuesta Le dijo Hay una cosa que todavía no has hecho Vende todas tus posesiones Y entrega el dinero a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Después ven y sígueme Cuando el hombre oyó esto Se puso triste porque era muy rico Jesús lo vio Y le dijo Qué difícil es para los ricos Entrar en el reino de Dios Algunos enfoques bíblicos enfatizan Ciertos elementos como son La situación de saqueo Por sí mismo saqueo reparó el daño Que había realizado Recordemos que él era cobrador de impuestos Y ocupó sus riquezas repartiendo a los pobres De ahí que las riquezas en ese sentido No son obstáculo para aquel que mira a Jesús primero Sino que lo ocupa para el bienestar de los otros El evangelio sin embargo El evangelio de la prosperidad de hoy Es que la realidad de la iglesia hoy se enfoca De esta iglesia En la obtención de muchos recursos económicos Se enfatiza mucho en las mega iglesias En las mejores construcciones O si fuera poco En la iglesia más rica Entre esos elementos La iglesia aprende de los contextos Distorsionados de las realidades de las iglesias Algunos otros grupos Con tal de obtener mucho dinero Han iniciado un proyecto de iglesia Con ricos O con inversionistas Otros Enfocan la predicación en el diezmo Una y otra vez Y otros incluso se encargan de cobrar el diezmo En cada casa Y es que ha llegado una nueva manera de interpretar la Biblia Enfocada en personajes como Abraham o Job Que fueron hombres muy ricos de la Biblia Con la enseñanza de que como somos hijos de un rey Como consecuencia somos hijos ricos De hecho se enfocan en una cultura de resistencia De no aceptar pobreza en nuestra sociedad En ese sentido El evangelio se ha corrompido Puesto que han enfatizado Al lado de la enseñanza de Jesús El dinero a la vez Y esto es lo que Jesús ha condenado Puesto que esa Fue la lucha En una de las tentaciones del Señor Jesús Que fue el de tener el poder y las riquezas A lo que Jesús No sucumbió En conclusión El evangelio no debe diluirse con esas enseñanzas No se pretende buscar riquezas Por la misma ansiedad de tener todo El evangelio no consiste en buscar Propiamente el dinero en sí Ni mucho menos que se obtenga por medio de la iglesia Así que no debemos enfocar nuestra enseñanza Nuestra enseñanza hacia que todos tengan una estabilidad económica Más bien el enfoque de esta parábola Es hacernos saber que podemos pasar momentos de adversidad Y en todo ello nos mantendremos de pie Jesús, el Señor, es nuestra meta ¿Cuáles son los argumentos del llamado evangelio de la prosperidad? Pues lo que acabamos de ver Muchos de los enfoques de esta iglesia Es que como somos hijos del Rey Debemos ser ricos No aceptar para nada la pobreza en nuestra sociedad No solamente eso Sino Que esa ansiedad de tener dinero De tener prosperidad Lo enfocan como si esa fuera La meta del cristiano Y con tal de obtener esa riqueza Se apartan de la enseñanza del evangelio ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos de dichas enseñanzas? Pues leyendo la palabra de Dios En la palabra de Dios encontramos el verdadero evangelio Y el verdadero propósito Que el Señor tiene para nosotros Y es que demos fruto Y esto Esta manera de ver La prosperidad hace muchas veces Que la vida sea infructuosa Porque está enfocada En conseguir Todo Toda esta prosperidad Todo este dinero Quiera el Señor Que nos dé Con su Espíritu Santo Una mente Enfocada En el En el principio Que dice Que busquemos Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas Las necesidades Todas estas cosas Nos serán añadidas Que el Señor les bendiga Y nos vemos Dios mediante La próxima semana El Señor Me guía El Con Cuanto Amor Vení A siempre Mi Señor Al ver Mi esfuerzo En ser De miedo Cuanto Amor Venía Venía Él Venía Venía Él Con Cuanto Amor Venía Él No Abre No No Hace Temor Pues Me Con Dulce Que Fue Pasor En El Abismo Del Dolor Fue En Donde Brille El Sol De Sol En Dulce Paso En Lucha Cuento Con Con Tana Me Guía Él Me Guía Él Me Guía Él Con Cuanto Amor Me Guía Él Abrir Todas Te Te Por Te Más Tu Es Tu Tu Más Quiero Yo Tomar Jesús Y Nunca Desmantiar Mi Seda Con Tu Adicuye Tu Es Tu tu mi día fiel. Venía de pegue a él, con tanto amor venía a él. Abrigo dudas de peor, pues me conduce en vueltas luz. Y mi carrera al terminar, y así mi truco al realizar, no habré ni dudas de peor, pues me guiará en el cuerpo azul. Venía de pegue a él, con tanto amor venía a él. Abrigo dudas de peor, pues me conduce en vueltas luz. Queremos que nuestro trabajo cuente, queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios, y que nuestra obra refleje su permanencia. El seno 90.17 dice, Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad, y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén. Gracias. 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 Gracias.